Río de Janeiro suspenderá provisionalmente a partir del miércoles su campaña de inmunización por falta de vacunas. La ciudad más emblemática del país se convierte así en la primera en confirmar oficialmente la interrupción de la vacunación por falta de antídotos. La suspensión de la campaña de vacunación se produce en momentos en que Brasil enfrenta una segunda ola de la pandemia más virulenta y que en promedio de muertes en los últimos 14 días se mantiene por encima de las 1.050 diarias por séptimo día consecutivo. Brasil inició su campaña de inmunización el 18 de enero con 10 millones de vacunas de la farmacéutica Sinovac importadas de China y otras 2 millones de dosis del laboratorio anglosuizo AstraZeneca importadas de India. Con las dosis disponibles, Brasil vacunó hasta ahora a poco más de 5 millones de personas, el equivalente al 2% de su población. Todas las dosis disponibles fueron distribuidas y los municipios están ahora a la espera de que los laboratorios públicos Fiocruz y Butantan comiencen a distribuir los nuevos lotes de vacunas que están envasando con la materia prima importada desde China e India. Pero la distribución de estos lotes solo está prevista para finales de febrero, por lo que no solo Río de Janeiro, sino gran parte de los municipios del país tendrán que suspender las campañas de inmunización a la espera de recibir más vacunas. Gracias. 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 Gracias.